Hola Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo la está pasando? Bueno, de la mejor manera que puedo, que no es fácil, se está haciendo largo esto y va para más largo todavía, de manera que, en fin, hay que hacer de tripas corazón y tratar de tolerarlo de la mejor manera posible, esperando, cumpliendo con lo que tenemos que hacer, que es nuestro deber social, y esperando que las cosas se puedan revertir en algún momento, porque me preocupa mucho cómo vamos, cuando podamos salir del encierro, cómo vamos a recuperar la actividad en el país, que es tan variada y tan complicado todo. En general, Luis, ¿cómo estás viendo a la dirigencia en este momento? Hay muchas versiones, yo creo que se están trabajando mucho el gobierno, el gobierno tiene además el apoyo, digamos, la complicidad, por decirlo de alguna manera, de la oposición, creo que está siendo una oposición muy razonable, marcando algunas diferencias, como debe ser, pero creo que la sociedad en general se está comportando muy bien, y yo espero que no nos suframos ningún desencanto en este sentido, no, espero que ahora va a hablar de nuevo el presidente, vamos a ver qué es lo que dice, pero me parece que algunas actividades van a tener que abrirse, porque, digamos, un país cerrado durante todo el tiempo que tenemos, que llevamos y que tenemos por delante, va a ser muy complicado, me parece. Sí, la situación económica igual da la sensación de que no van a abrir demasiado, que va a seguir siendo rígido. A propósito de eso, ¿te molesta que esté el Congreso cerrado? El Congreso debería estar abierto, por supuesto, por supuesto que me molesta, no es normal, no es normal, no. No es normal porque el Congreso no soy yo, que soy un ciudadano de a pie, donde si voy a mi trabajo o no voy, bueno, es un problema mío, digo yo, entre estas cosas, tengo un oficio que voy a hacer de los últimos beneficiados de la salida de este encierro, ¿no es cierto?, haciendo teatro, por ejemplo, pero en el Congreso no, el Congreso tiene un deber muy importante que cumplir en este momento, de modo que deberían, en fin, la gente que maneja la tecnología y los avances tecnológicos, arreglarse para poder tener el Congreso en actividad, además porque es necesario escuchar las voces de quienes son nuestros representantes. Brandoni, buenas noches. Le quería consultar, uno siempre tratando de ver qué se puede aprender de estas situaciones tan extremas, tan tremendas que nos toca vivir, y de golpe pensaba en un punto de inflexión que se dio con esta situación de la pandemia, fue ver, como le decía Tato hace un ratito, ¿no?, una suerte de comando unificado, si se quiere, el presidente, el jefe de gobierno porteño, el gobernador bonaerense, ¿cree que esto puede ser realmente un punto de inflexión para terminar con la grieta en la Argentina? No estoy tan seguro de eso, yo creo que es un buen ejemplo que además la sociedad lo vea, que es lo que debió haber sido siempre. Digo, nosotros pasamos, por ejemplo, ocho años antes del gobierno de Cambiemos, en que el gobierno nacional estaba en guerra con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un disparate, un despropósito del cual a menudo nos olvidamos, pero es una cosa impensable en un país normal, ¿no es cierto? Digamos que el gobierno nacional está en contra del jefe del gobierno de la capital de ese país, de modo que este es un buen ejemplo para la sociedad, pero de ahí a que se pueda resolver este asunto de la grieta, no lo veo que sea tan sencillo, porque hay gente que está muy segura, muy complacida, muy acostumbrada a la grieta, y ese es un elemento de fervor político que el sector peronista lo necesita. En general, tiene siempre un oponente, un enemigo, entonces eso se va a hacer difícil, y viene de hace muchos años. Cristina igual está muy guardada, ¿viste? ¿Qué hay que pensar? No me pregunte porque no puedo creer, la vicepresidente hace un mes y pico que no habla, yo no puedo creer, no se puede creer, no es serio. Digo, se hace difícil, si alguien me lo pregunta desde el exterior, yo no sabría que contestar, o sí, no, no. No, no, es increíble, absolutamente. Escuchame, ¿y vos cómo estás? Porque no poder hacer teatro también debe ser... No, no, yo estrenaba el 20 de marzo, estrenábamos el 20 de marzo el acompañamiento de Ortizia con David Di Napoli, sí, sí, un espectáculo que va a ser un espectáculo divino. El único que me queda es que en cuanto nos digan, bueno, a la voz de Aura, pueden abrir los teatros, vamos a debutar muy rápidamente, porque tenemos el espectáculo listo prácticamente con 5 o 6 días de ensayo, de afinar algunas cosas, estamos en condiciones de trabajar, pero bueno, eso es lo de menos. Pero un día la gente va a tener ganas de salir de su casa, ir al cine, ir al teatro, así que esa esperanza no la pierdo, no la perdemos. ¿Y cómo ves la actividad teatral? Más que nada como una industria, ¿no? Digamos, hay actores que podrán tener espalda o no para poder soportar el parate, pero ¿qué pasa con todo el resto de las personas que intervienen? No, es que la actividad de los actores está en un momento muy complicado porque no se está filmando en la Argentina, no se está filmando en el mundo, digo. En el mundo no se está filmando. Campanella está en Nueva York filmando una serie, por supuesto lo mandaron de nuevo a Miami porque se suspendió toda la filmación. En España estaban filmando Oscar Martínez, Duprat y Cone estaban filmando con banderas en Madrid, se suspendió toda la actividad en España, de modo que para los actores es un momento complicado. En televisión no hay trabajo para los actores, de modo que es un momento muy complicado, muy complicado. Luis, la última y agradeciéndote este ratito. ¿Saldremos de esta cuarentena cuando sea mejor o peor? No entiendo la pregunta. Si saldremos de la cuarentena cuando toque. No, pero espero que alguna enseñanza nos quede. Por ejemplo, yo creo que hay, más allá de las excepciones, algunas deplorables, en general la sociedad se ha comportado muy bien en todo el país, ha sido muy solidaria, se ha cuidado mucho, desde luego, fundamentalmente en defensa propia, claro, y de pronto eso nos puede hacer ver que en otras circunstancias esta solidaridad nos haría mejor a todos. Luis Grandoni, mil gracias. Bueno, viejo, hasta cualquier momento. Y ojalá podamos aliviarnos pronto. Claro que sí. Bueno, ahí está Luis Grandoni, actor político, radical, con carácter como nosotros. Bueno, y nosotros con mucha expectativa, ¿no? Sí, sí. Esperando. Estamos ahí en la quinta de abril. Pero ya está Carla adentro, está el equipo de la Nación. Igual esto es... Yo tengo dudas, en serio, si va a haber preguntas y respuestas, pero así está anunciado. La traje... La traje...